Bienvenidos a este festival digital de la herencia africana. Gracias por estar allí conectados. Y bueno, desde hoy hasta el próximo domingo, estaremos celebrando junto con Carnaval S.A. todo ese legado de las comunidades afrocolombianas palenqueras. Todo ese legado que nos han dejado y nos han transmitido desde sus historias, sus saberes. Mi nombre es Lina Babilonia Herrera de María la Baja Bolívar. Un palenque, un palenque que nos dejaron todos nuestros ancestros, que nos dieron esta herencia tan hermosa y la cual hemos seguido nosotros cultivando a través de muchos años. Bueno, empezamos con nuestra música. Un homenaje a la libertad. Y fue cuando hice esta canción. Dice Negro serás recordado por dejarnos tu legado. Negro, negro de fuerte sudor, danzas, cantos y canción. Negro, 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 la historia es tu raza. Negro, negro, la redención hoy reclamas. O, O, O O, O O O, O Oh, 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 oh. Negro desde el socavón, negro tienes la razón. Negro tú te liberaste de esa gran humillación. Negro, oh, 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 oh. Negro, negro la historia es tu raza. Negro, negro la redención hoy reclama. Bueno, vamos a recordar a esa mujer tan hermosa, a esa gran cantadora, a quien amo y amaré para toda mi vida y de quien he vivido todo el tiempo desde que estoy dentro de la música, amando a Etelvina Amandonado y que no me cansaré nunca de homenajear. Vamos a hacer de Telvo. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Y yele, 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 déjala llorar, moreno, que ella volverá mamá. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Mi madre me dio un consejo, mi madre me dio un consejo, yo no lo quise coger, después de mi madre muerta del consejo me acordé. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. No sé qué tiene mi pecho, que la voz no me levanta, no sé qué tiene mi pecho, que la voz no me levanta. Se parece a la sirena cuando de mañana canta. Déjala llorar, déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Y yele, 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 déjala, déjala llorar, moreno, que ella volverá mamá. Algo que también me gusta muchísimo y que siempre me hace recordar mi origen y de dónde vengo y es... Mamá pelo es cucu, mamá, 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 mamá. Yo soy hija de la cumbia, mi mamá es pelo es cucu. Yo soy hija de la cumbia, mi mamá es pelo es cucu. Nací en una noche oscura entre tambor y bambú. Nací en una noche oscura entre tambor y bambú. Mamá pelo es cucu, mamá, mamá, mamá pelo es cucu, mamá, mamá, mamá. Mamá pelo es cucu, mamá, mamá pelo es cucu, mamá, mamá, mamá. Yo soy hija de la cumbia, por eso negra nací. Yo soy hija de la cumbia, por eso negra nací. Tengo esencia de mil cunas, orgullo de mi país. Herencia de mis ancestros, orgullo de mi país. Mamá pelo es cucu, mamá, mamá pelo es cucu, mamá, mamá. Mamá pelo es cucu, mamá, mamá pelo es cucu, mamá, mamá, mamá. De el maestro Majin Díaz. Quisiera solo un beso de tu boca. De esa boca que adoro con locura. Para ver si con toda mi ternura me amarás por siempre, alma de roca. Sé que dicen que tu amor no será mío. Ni tus labios nunca más han de besarme. Sé que sufres y tratas de olvidarme. Me amarás igual que en lo pasado. Me amarás, me querrás. Me amarás, me querrás. Me amarás, mi moreno, me querrás. Me amarás, me querrás. Me amarás, mi moreno, me querrás. Me amarás, mi moreno, me querrás. Ay, tú me amarás, yo te querré. Yo te querré, moreno. Tú me amarás, me amarás, me querrás. Me amarás, me querrás. Me amarás, mi moreno, me querrás. Me amarás, mi moreno, me querrás. Vamos a recordar a Pelvo. Por qué me pegas, por qué me pegas, mamita. Por qué me pegas, por qué me pegas, madre mía. Por qué me pegas, si yo a ti no te echo nada, hombre. Por qué me pegas, por qué me pegas, madre mía. Por qué me pegas, madre mía. ¿Por qué me pegas, por qué me pegas, madre mía. Por qué me pegas, madre mía. Por qué me pegas, madre mía. ¿Por qué me pega, madre de mi corazón, hombre? ¿Por qué me pega con este huete tan duro, hombre? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, madre mía, hombre? ¿Por qué me pega? Vamos a hacer un fandango de lengua que también es un ritmo de María la Baja Bolívar. Si se quema el monte, déjenlo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. Si se quema el monte, déjenlo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. Dame un poquitico de agua que vengo muerta en la sed, no he venido por el agua, sino por venirte a ver. Si se quema el monte, déjenlo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. Si se quema el monte, déjenlo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. Anoche cuando te vi, me parecía que es bonita, y hoy que amaneció por ti, yo pierdo la vista. Si se quema el monte, déjenlo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. Si se quema el monte, déjenlo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. Si se quema el monte, déjenlo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. Si se quema el monte, déjenlo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. ¿Roncafé? Sí, yo pensé que no me iban a decir. Y yelelelelelele, yo yelele juego caramba, que sabroso que yo tomo mi café en la madrugada. Ay, 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 roncafé, sabroso que yo tomo mi café en la madrugada. Ay, 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 roncafé, sabroso para beber, yae. Yo lo tomo a medianoche, lo tomo en la madrugada. Yo lo tomo a toda hora, para que lo tome usted también. Ay, 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 roncafé, sabroso para beber, yae. Señores, con un tempalma, no me lleven al trope, que el tamborero me lleva, mamá, mamá, no pie con pie, yae. Ay, 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 roncafé, sabroso para beber, yae. Y yelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Ay, 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 roncafe, sabroso para beber, ay, ay, lo toma la juventud, lo toma hasta la vez, es por eso que yo tomo este rico roncafe, ay, 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 roncafe, sabroso para beber. Y yelelele, o yelele, caramba, que sabroso que yo tomo mi café en la madrugada, ay, 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 roncafe, sabroso para beber, ay, ay, lo toma la juventud, lo toma hasta la vez, es por eso que yo tomo este rico roncafe, ay, 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 roncafe, sabroso para beber, ay, 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 roncafe, sabroso para beber, ay, 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 sabroso para beber, ay, 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 ay africana